¡Gracias! ¡Gracias! Voyte a hacerte más o menos 35 días Así estás Ya? Así Acá estamos hablando de más o menos de tiempo Cada tiempo El Deuts gustas al Nivel varía Ya pastoreando A pastoreando, por eso las recomendaciones, por eso yo, aquí, mucho, disculpe doctor, sí, mi señor David con todo respeto, mire, mucha gente allí en mi zona, me dice, no, pasto para que no me hace nada, yo he tenido unas indicaciones, unos cursos allí, con gente extranjera o sea, y yo he ganado así, a ver, hice 30, que, por el 5 días de recomendación para pasar aquí, o sea, usted ya sabía, ya sabía, entonces yo vengo, así, desde el sello, para decirle, orientación, entonces, así, así, así ya está, se está bien, ya está, dándole paja normal acá, ahí es cierto, por eso no pasa nada, y tiene bastante, a ver, tiene harto, hasta que venga acá otra vez, el acá va a estar igual, y no va, y acá vamos, Gracias. 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 Para mí ahí mejora. 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 No sé cómo está. Pero para eso me diga. Los profesionales, por favor. Sí. Justo a eso voy. Sí. Ahora yo lo estoy perdiendo mi tiempo si no estoy aprendiendo. Así es. De su terreno. Y algún día usted se va a poder engañar. Cuando vayamos para allá. Sí. También así con ellos para ver contra la falla. Tanto de nosotros como de usted. Porque allá en Polio los vecinos pegan. Ahí somos cinco. Los de polio juegan, superamos todo lo bastante difícil, oiga. Y no es difícil, lo que usted dice, mire, para hacer decisión. Se paga un peón, lo que sea, se recupera. David, ¿sí? David. Vamos a ir a... A darle la mano allá. ¿Ya? Vamos allá. ¡Vamos allá. Ya no самом la mano a jugar bien. Wsost. Drésbete morirain ¡Vamos allá! Vamos allá, ahora... ピamento towers abiertas. Debs tener que encender una y en las costas. Sal기는 ayuda. En frames que. Adiós. Pobreemento accommodate la vida hasta todas las obras. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Ellos son dos? ¿Tres? ¿Sí? ¿No tiene tiempo? ¿Ojalá? ¿Puede ahí? ¿Hay uno más que ha pasado? ¿No? ¿Paraerían pagando? ¿Paraerían pagando? ¿Paraerían pagando? ¿Sí? ¿Y a partir de la guía? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿No? ¿Sí dice? ¿No? A ver, vamos a poner un pastillito Échale alimento mejor Ah Con dices está Con dices está Dios mío Poeta Pico Quero 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 Y ya está. 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 Y ya está.